Saludos Hola mi amor Hola ¿Cómo estás? Si estás bueno Si estás bien Ya, ya, tú llegaste al trabajo Estresada estoy Enojada Ay, no, no, ¿por qué? Triste Enojada y triste Sí, con mi compañero ¿Qué te dicen? Hasta con el jefe estoy yo Ay, ¿qué te dicen ellos? Mi amor, allá en el trabajo ¡Todo el mundo! ¿Qué te dicen fea? ¿Que te dicen fea? ¿Pero tú estás segura que te dicen fea? No, mi amor, pero es imposible Eh, eh, eh A ver ¿Qué, qué tú haces para que te dicen que está fea? Nada Siempre me llaman y que fea, hola, fea Mira lo que vamos a hacer Tú tienes mucho trabajo allá Sí, mi amor, muchísimo trabajo Pero entonces no le haga caso fea No le haga caso a él No le haga caso a él ¡Er, no, no! ¡Los maravillos! ¡Hon un maravilloso! ¡Hon un maravilloso! ¡Gracias!